Muy buenos días a todos, muchas gracias por su presencia en esta rueda de prensa. Quiero comenzar haciendo una declaración clara y categórica a fin de eliminar toda posibilidad, confusiones respecto de la información que ha salido en estos días en los medios en relación con la decisión del GAFI del día viernes pasado. El día viernes 25 de junio en Ámsterdam, donde se celebró el pleno del GAFI, el Ecuador fue retirado de lo que se conoce equivocadamente como la lista negra del GAFI y que en realidad es la lista de países con deficiencias estratégicas en materia de lavado de activos. No les quede la más mínima duda, como les voy a explicar a continuación, a partir del día viernes, el Ecuador dejó de estar en lo que se conoce como la lista negra del GAFI. Voy a proceder en esta presentación a explicarles brevemente qué es lo que está publicado en este momento en la página web oficial de GAFI, a la que ustedes pueden acceder. Si ustedes ven en esta pantalla, este es el 25 de junio del 2010, lo que salió publicado el día viernes. El día viernes, cuando algunos medios me ubicaron en Holanda a través de llamadas telefónicas, esto habrá sido alrededor de las 6 o 7 de la noche de Holanda, a la hora en que yo me estaba trasladando al aeropuerto de Amsterdam para tomar el vuelo de regreso al Ecuador. Todavía no estaba publicado en la página web oficial del GAFI esta información que ustedes ven en este momento y que se encuentra aquí. Esta información apareció de acuerdo al control que yo estaba haciendo desde Holanda, aproximadamente en horas de Holanda, aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche, que yo pude ya encontrarla. Eso habrá sido alrededor de una o dos de la tarde en el Ecuador. De manera que esta información está en el Ecuador accesible a partir del día viernes por la tarde. Posteriormente a que yo había conseguido ya algunas entrevistas a medios de comunicación en el Ecuador, entre esos Ecuador Inmediato, Diario del Universo y me parece que la radio pública. Como ustedes ven en esta presentación de la página web oficial del GAFI, el 25 de junio hay dos links aquí. El uno que dice FATF Public Statement, que vendría a ser declaración pública del GAFI, y abajo Improving Global Compliance Ongoing Process, que vendría a significar los países que tienen mejoramientos globales en materia de lavado de activos, y que los están cumpliendo de acuerdo a un proceso que continúa. Lo que se conocía como la lista negra del GAFI es la primera, que se refiere a la declaración pública del GAFI. La segunda, algunos la llaman la lista gris, otros la llaman la lista oculta. Antes el GAFI no publicaba esas listas, las mantenía ocultas, y las empezó a publicar a partir del mes de febrero, a efectos de que los países pudieran conocer las mejoras de los demás países, y pudieran ver cuáles son los países que están cumpliendo con el GAFI, dentro de un proceso de seguimiento. Pero antes de entrar a estas listas, quisiera ir al mes de febrero de este año, cuando se publicó la lista del día 18 luego del pleno de Abu Dhabi. Bajamos un poquito, ahí está el 18 de febrero, aquí está. Esta es la que se publicó en el mes de febrero, y ustedes van a ver que al igual que ahora en la lista del 25, hay dos links en esta página, la primera que tiene las declaraciones públicas del GAFI, y la segunda que tiene a las jurisdicciones con mejoras globales. Vamos a ir a las declaraciones públicas del GAFI el 18 de febrero, para poder compararlas con las del 25 de junio, y tener la información, cómo estaba el 18 de febrero, y cómo está actualmente, para que ustedes puedan comprobar de una página web, que es del GAFI, que la controlan ellos, dónde está el Ecuador, o dónde no está el Ecuador, de acuerdo al momento. Esta es la del 18 de febrero, ustedes van a ver en primer lugar, a Irán, en un grupo en el que solamente está Irán, en el segundo grupo están Angola, Corea, Ecuador, y Etiopía. Esta era la lista que se llamó la lista negra en el mes de febrero, que a día siguiente, en el Ecuador, ocupó grandes titulares de prensa, en ese entonces nadie pidió información oficial, confirmación oficial, una carta del GAFI, que les indicara que el Ecuador estaba en esa lista, simplemente todos los medios de comunicación dijeron, el Ecuador está en la lista negra, porque estaba en esa lista. Hoy, a partir del 25 de junio, como ustedes pueden observar, sigue estando Irán en el número uno, en el número dos, solamente están Corea, y Sao Tomé, en Príncipe, no está el Ecuador en el lugar en donde estaba antes, no está el Ecuador en la lista del GAFI, de las jurisdicciones con deficiencias estratégicas, el Ecuador dejó de estar en esta lista, a partir del 25 de junio, que el GAFI lo publicó en su página oficial. Lo que yo les pediría a los medios de comunicación, es que para estar seguros de la información, accedan directamente a la página web del GAFI, observen directamente la información, y no esperen confirmación oficial, para reconocerle al Ecuador, el éxito obtenido la semana pasada, y la salida del Ecuador de esta lista. Voy a pasar a continuación, a indicarles dónde está el Ecuador en este momento. Acá tenemos, los países con mejoras globales, y si podemos subir, a la del 18 de febrero, un momento, aquí ustedes van a ver, una declaración del GAFI, respecto a lo que significa esta lista, y esta lista tiene que ver, con, países, que tienen planes de acción, que los están cumpliendo, planes de acción, que los están desarrollando, en conjunto con el GAFI, entre los cuales se encuentran, vamos bajando un poquito, países como Bolivia, países, como Paraguay, que está un poco más abajo, que están en esta lista. En Paraguay, y en Bolivia, en el mes de febrero, cuando se publicó esta lista, a nadie se le ocurrió decir, que Paraguay y Bolivia, estaban en la lista negra del GAFI, por favor, no me crean a mí, lean los periódicos, lean, toda la prensa, de Paraguay y Bolivia, y ustedes van a ver, que no van a encontrar, ninguna mención, de que estos países, hayan estado en la lista negra, porque esta, lista, no tiene, ningún tipo, de connotación negativa, en las conversaciones, que yo tuve, con el presidente del GAFI, la semana pasada, en Amsterdam, la explicación, que me dio, respecto de la publicación, de esta lista, de países con mejoras globales, no era, de una connotación negativa, por el contrario, una connotación, totalmente positiva, el objetivo de esta lista, es hacerle ver, a los demás países, al sistema financiero, público y privado, internacional, que estos países, tienen, un plan de acción serio, que lo están desarrollando, para mejorar, las deficiencias, que todavía persisten, en sus respectivos sistemas, el Ecuador, como ustedes saben, lo he dicho yo, en algunas oportunidades, no hemos reconocido, que tenemos, estas deficiencias, consideramos, que tenemos que mejorar, y a eso, es a lo que nos hemos comprometido, nos hemos comprometido, a mejorar, lo que el GAFI, considera deficiencias, y que se encuentra, ahora, el 25 de junio, en esta lista, que está acá, sigue estando Bolivia, como ustedes ven aquí, y ahora está Ecuador, que es lo que dice, respecto al Ecuador, que el Ecuador, ahora, ha hecho, un compromiso, al más alto nivel, es el compromiso, que adquirió, el Consejo Nacional, contra el lavado de activos, y que le fue comunicado, al GAFI, con carta mía, del 4 de junio, de este año, y, lo que se consideran todavía, áreas, en las que hay deficiencias, se reconoce, que el Ecuador, tiene, mejoras en esta área, y que tiene un plan de acción, que lo va a continuar desarrollando, ¿cuáles son esas áreas? Sigue siendo, la adecuada criminalización, del lavado de dinero, y financiamiento del terrorismo, como ustedes saben, he presentado, un proyecto de ley, a nombre del Consejo Nacional, contra el lavado de activos, el día 4 de junio, de este año, ese proyecto de ley, ha sido admitido, por el CAL, al trámite correspondiente, ha sido remitido, a una de las, de las comisiones, permanentes, de la Asamblea Nacional, esa comisión, ya, conoció, de la presentación del proyecto, ya me convocó, a mí, para la próxima semana, el miércoles 7 de julio, voy a asistir, a la Asamblea, a promover, la sanción, de esta ley, ¿cuándo, habremos superado, lo que el GAFI, considera una deficiencia, en esa materia? Cuando la ley, llegue a ser, una realidad, obviamente, tenemos que continuar, un trabajo, para lograr que esa ley, se convierta, en una realidad, lo mismo, con el punto 2, tiene que ver con lo mismo, eso también está abordado, en el plan de acción, a través de la ley, reformatoria, la ley contra el financiamiento, del terrorismo, implementar adecuados procedimientos, para confiscación de fondos, también, es uno de los temas, que aborda, el proyecto de ley, que estoy proponiendo, a la asamblea, y reforzamiento, y mejoramiento, de la coordinación, de la supervisión, del sector financiero, que, a más, de la ley, estará contemplado, en algunas disposiciones, de orden secundario, dictadas, por la junta bancaria, por la superintendencia, de bancos, que tienen que ver, especialmente, con algunos sectores, que no estaban contemplados, en el control anterior, porque no estaban, bajo el control, de la superintendencia, de bancos, como por ejemplo, el sector, de las cooperativas, no controladas, por la superintendencia, de bancos, sino, por el ministerio, de inclusión social, junto con el ministerio, de inclusión social, se va a dictar, también normativa, para superar, esta, deficiencia estratégica, considerada, por el GAFI, finalmente, en ese documento, el GAFI, alienta al Ecuador, a solventar, sus deficiencias, en el lavado de activos, y a continuar, en la implementación, de su plan, de acción, es decir, el Ecuador, ha pasado, de lo que se consideraba, en su momento, la lista negra, la lista de los países, con deficiencias estratégicas, a una segunda lista, que algunos conocen, como les digo, como la lista gris, otros como la lista oculta, porque antes no se publicaba, que es la de los países, que tienen un plan de acción, que tienen un compromiso, político de alto nivel, y que lo están ejecutando, en esa situación, se encuentra el Ecuador, ese es un proceso, que tiene que desarrollarse, dentro de los próximos meses, para eso, tenemos que estar atentos, al desarrollo, de la discusión, y aprobación, de la ley, reformatoria, la ley para el lavado de activos, que está en este momento, en la asamblea, en lo que yo, voy a continuar trabajando, en los próximos meses, en definitiva, las gestiones cumplidas, en la presentación, de información, a los funcionarios, de Gafi y Gafisud, en las reuniones cumplidas, con el presidente, de Gafisud, la semana pasada, con la coordinadora, de Canadá, que es, la que tiene a su cargo, el grupo de revisión, de, el Ecuador, y con el presidente, y los coordinadores, de Gafisud, que también estuvieron, en Amsterdam, fueron un éxito, recibimos, el apoyo, de parte, de todas, estas autoridades, de Gafi y Gafisud, recibimos, el reconocimiento, del esfuerzo realizado, recibimos, el reconocimiento, de que tenemos, un plan de acción, serio, y realizable, y, lo que hemos tenido, de parte de ellos, es el apoyo, para continuar, adelante, con el proceso, del Ecuador, con el plan de acción, del Ecuador, para que, en algún momento, podamos superar, todas, las deficiencias, estratégicas, que el Gafi, ha considerado, que el Ecuador, tiene, eso, es lo que puedo, ofrecerles, les ruego, que ustedes, en sus respectivas, investigaciones, revisen, las páginas web, de, de Gafi, revisen la página web, y constaten, cuál es la información, que se encuentra, lo que yo les he presentado, no es una información, generada, por la Procuraduría, General del Estado, no es una información, generada, desde, el Ecuador, es una información, pública, y oficial, que viene, desde, el propio Gafi, a la que ustedes, pueden acceder, libremente, con toda la tranquilidad, y leer, cada información, que ustedes, van a encontrar, ahí. Por otra parte, adicionalmente, al tema del Gafi, aunque ese era el tema, por el cual, los había convocado, brevemente, quiero referirme, a un tema, que creo que es importante, aclararlo. Hoy, en, una investigación, que publica, el diario, del comercio, y que titula, la Procuraduría, dice que Correa, si violó la ley, esta es una publicación, de hoy, del diario, del comercio, que parecería, reflejar, una investigación nueva, que parecería, reflejar, información, que se ha producido, en las últimas semanas, o en la última semana, no es, una información, realmente nueva. En la información, que se refleja aquí, en esta parte, que es subrayado, les voy a leer, dice, aunque desde el año pasado, la Procuraduría, anunció el inicio, de los estudios legales, que terminaron, en septiembre del 2009, hasta la fecha, no ha hecho públicos, sus resultados. Y me permito, disentir, con la publicación, del diario, del comercio, el día, 16 de septiembre, del año 2009, en este mismo salón, probablemente, algunos de ustedes, estuvieron presentes, yo hice, un informe, público, de los resultados, de la investigación, de la Procuraduría General, del Estado, en relación, con los contratos, celebrados, por las empresas, Cosurca, y Megamac, esa publicación, esa información, fue recogida, por supuesto, algunos días, en los siguientes días, por algunos de los medios, de comunicación, no recuerdo, si el comercio, lo hizo o no, pero si, les puedo mostrar, que el diario, el universo, del siguiente día, de mi intervención, del siguiente día, de la información pública, que yo di, recogió, las versiones dadas, por el Procurador General, del Estado, ustedes pueden ver ahí, en la pantalla, la rueda de prensa, del día, 16 de septiembre, algunos de ustedes, recordarán, la presentación, de ese cuadro, que hice yo, en este mismo salón, veamos lo que dijo, diario del universo, el 17 de septiembre, del 2009, informe del Procurador, en tanto, el Procurador, Diego García, aseguró, que existen, razones jurídicas, para que, el Estado, declare la terminación, unilateral, de los contratos, de las empresas, Megamac, y Cosurca, pues estas, sí, le pertenecen, durante una exposición, el funcionario, precisó, que existe una causal, para declarar, o demandar, en principio, la nulidad, de los contratos, celebrados, por Fabricio Correa, el informe, se refiere, a los contratos, del Ministerio de Transporte, y Obras Públicas, con Cosurca, y relata, algunos de los contratos, finalmente dice, García, se mostró seguro, que estas acciones, no concluirán, en indemnizaciones, que el Estado, deba pagar, en caso, de que se presenten, demandas, de parte, de las empresas, contratantes, en honor, a los hechos reales, quería dejar en claro, que la información, que trae, diario del comercio, respecto, de que no hemos dado, las conclusiones, o no las hemos hecho públicas, la verdad, es que si, las hicimos públicas, en su momento, aquí, en este mismo salón, informé al país, que era lo que habíamos hecho, en relación, con estos contratos, y aparte de eso, se lo informé, a las autoridades competentes, en un oficio, del 25 de septiembre, del 2009, dirigido, al doctor Washington Pesante, fiscal general del Estado, al doctor Carlos Pollitt Fayoni, contralor general del Estado, a la licenciada, Silvia Salgado Andrade, presidenta, de la comisión especializada, de fiscalización, y control político, de la asamblea nacional, y al ingeniero, Pablo Chambers, coordinador, de la veeduría ciudadana, todos, estuvieron informados, lamentablemente, esta, versión, del comercio, no fue, constatada, conmigo, no, he recibido, ninguna pregunta, al respecto, en los últimos días, que me pudiera, haber permitido, decirles, que esa información, ya salió, en los medios de comunicación, el año pasado, con todos los detalles, del trabajo, que hizo, la Procuraduría General, del Estado, esto era simplemente, para aclarar, esa información, esa es una información, de septiembre, del año 2009, personalmente, no la he vuelto, a revisar, ahora, como para poder, profundizar, en esa información, de manera, que no voy a absorber, preguntas de fondo, en relación, con, con esa investigación, lo podemos hacer, en otra oportunidad, cuando yo haya tenido, la, el tiempo, para, para refrescar, la información, de septiembre, del año 2009, era solamente, para aclarar, puedo, sí, atender, consultas, respecto, al tema, del GAFI. ¡Gracias!